Nuevo León llegó a 15 días consecutivos con un registro debajo de 15 muertes por COVID-19 y se ligaron siete días seguidos con menos de 200 casos diarios, informó la secretaria de Salud de la entidad, Alma Rosa Marroquín. En las últimas 24 horas se registraron 118 nuevos contagios y 10 defunciones. Desde el día 2 de noviembre nos hemos posicionado debajo de los 200 casos. Ahorita ya más cerca de los 100 con 118 casos terminamos el día 8 de noviembre, veníamos de 250, 15 días atrás veníamos de 400, entonces sí la tendencia ha ido a la baja. Marroquín también destacó que hubo un ligero incremento de cinco hospitalizados en los últimos dos días. Y en general en el número de hospitalizaciones pues tuvimos un ligero incremento con 282 y 287 en estos últimos dos días, sin embargo no hemos llegado a los 300, 350 que teníamos hace un par de semanas. Respecto a la ocupación hospitalaria, la funcionaria destacó que en términos generales se continúa con un 23 por ciento. Un 14 por ciento de ocupación en camas de terapia intensiva, un 28 por ciento de ocupación en camas de hospitalización, lo cual pues nuestro termómetro todavía nos permite tener la capacidad de atenderlos. Lo que queremos es que no lleguen al hospital y que si llegan al hospital no vayan a la unidad de cuidados intensivos. Finalmente Alma Rosa Marroquín señaló que por el momento se encuentran 61 pacientes conectados a un ventilador mecánico y una mujer embarazada contagiada de COVID-19. Con imágenes de Santiago Espinosa, Shirley Hernández, Noticias 28.